Hola, bienvenidos a este webinar de cómo crear tu marca de accesorio, escalarla y no morir en el intento. Gracias, estoy muy agradecida por todas las personas que se han sumado, la receptividad que hemos tenido para que este proyecto hoy ya esté materializado y también pues aprendan muchísimo de todo lo que se viene. Sé que muchos ya me conocen, pero debo presentarme. Mi nombre es Oriana, soy creadora de Oriana Accesorios, un proyecto que nació en el 2013. Inicié con bisutería, luego lo fui escalando al mundo de la joyería y también estudié gerencia de marketing digital. Y en el 2018 decido transformar este proyecto de Oriana Accesorios en un mundo para ayudar a otros emprendedores a construir su marca de accesorio y escalarla. En el 2019 lanzó mi segundo proyecto que es Oriana Children, que es una línea de accesorios que he lanzado acá en España. La verdad que estoy muy contenta por todo lo que se viene. He preparado este webinar para que aprendan muchísimo y se lleven lo mejor y no solamente si ya tienes una marca de accesorios, pues puedas entender un poquito el proceso y la manera en cómo debemos escalarla. Quédense hasta el final porque hay una mega sorpresa y quiero que estén pendiente y no se la pierdan. Así que vamos a comenzar. No duden en escribirme si tienen dudas que mientras yo tenga la disposición voy a poder responderles y asesorarles. Todo lo que tienen que saber es qué quieres, dónde quieren llegar, cómo lo van a hacer y si cuentan con un trabajo que pueda darles pues el capital para medida que vayan en paralelo con su proceso, su emprendimiento, pues tengan la disposición de ese dinero. O si ya tienen una inversión y ya disponen de ese dinero, pues cómo lo van a invertir en su proyecto. ¿Cuánto necesitamos invertir en este negocio? Y aquí me voy a detener porque quiero también darles varios de mis ejemplos y consejos que quiero que se lleven con respecto a la inversión. Ya les voy a indicar en qué vamos a invertir. Pero es sumamente importante que entiendan que cuando hablamos de negocio es porque es algo grande y necesita pues una cantidad de dinero razonable para poder hacer que crezca, que esto no va a crecer por obra y gracia del Espíritu Santo y que sin inversiones y sin conversión y sin crecimiento, pues nuestro negocio no va a crecer. ¿Cuánto tenemos que invertir y qué es lo primero? Acá les hago un pantallazo de lo que necesitamos invertir al principio. Necesitamos invertir en una identidad visual que es el logo. Necesitamos invertir en los materiales para poder fabricar esa línea de accesorio o si vamos a ser revendedoras, pues esa mercancía. Yo les dejo un aproximado para que ustedes vayan sacando sus cuentas. Necesitamos también lo que es equipos, un aro de luz, obviamente porque queremos que nuestras fotos tengan mayor calidad. Un exhibidores para poder ahí tener toda la exhibición de nuestra colección y hacer fotos. Tener elementos que adornen en el momento de la fotografía, diferentes adornos que sean variados, revistas, pocillitos, tarjetitas, cajitas, todo este tipo de elementos. Una página web tiene un costo mensual de 33 dólares dependiendo el plan a que tú te suscribas. Luego tienes lo que es el packaging, que son las cajas personalizadas y va a depender del packaging que tú quieras crear. Luego tienes algo que es sumamente importante que es el plan de publicidad que yo recomiendo para iniciarnos un plan de publicidad de 200, disponer de esa inversión de 200 al mes para poder arrancar con todo esto. Luego van a tener mayor inversión en otros elementos que van a ir integrándose al proyecto como colaboraciones con influencers, como de repente tener que enviar detallitos a otros influencers. Y eso está dentro de nuestro presupuesto porque ahí estamos invirtiendo, bien sea en el envío, en la mercancía que se va, en el paquete, en el detalle, y todo eso influye. Quiero que uno de mis consejos es que se quiten ese chip de emprendedora que voy a crecer poco a poco, que la manera en cómo vaya creciendo, pues voy viendo cómo voy adaptando mi negocio. Acá no quiero entrar en el tema financiero, al final les voy a dejar recomendaciones para que se puedan, pues, aprender más del tema financiero, pero sí les voy a dar mi recomendación de cómo administrarse. Una de las cosas que yo les digo, si están trabajando y, pues, quieren llevar esto en paralelo, pues, administrense. Digan, dispongan de un dinero todos los meses que van a ahorrar para esta creación de la marca. La primera inversión está entre 1.000 y 1.500 dólares o euros. Luego, todo el proceso que se va integrando, pues, tiene que invertirse. Y la manera en que ustedes vayan recibiendo y vayan teniendo retorno de esa inversión, pues, ustedes tienen que ser inteligentes y decir, bueno, este dinero que estoy ahora recibiendo de todo lo que he venido generando, pues, debo manejarlos de manera inteligente. Bien sea tener un porcentaje para lo que sería publicidad, para volver a hacer publicidad y llegar a más personas, otro porcentaje para algo que tenga que invertir en algún equipo, en alguna herramienta, etcétera. Deben saber disponer y distribuir ese dinero y no tocarlo para no descapitalizarse. Esta es la parte inteligente y es el consejo que les doy. El tema de finanzas, costo de pieza y todo ese tema, pues, les voy a dar mis recomendaciones al final. Hablemos del enfoque. Sumamente importante. Cuando queremos iniciar con un negocio de accesorios, tenemos que definir qué vamos a hacer. Vamos a nosotros fabricar las piezas, bien sea joyería, vamos a hacer bisutería o vamos a hacer revendedoras. Vamos a comprar la mercancía al fabricante y nosotros lo que vamos a hacer es revenderla, pero crear una marca con ese ADN, con ese estilo de diseño y desde allí, pues, crear ese negocio. El enfoque es sumamente importante y en el enfoque va el estilo de diseño. Yo recomiendo que cuando estemos ya haciendo los pasos o planificando la creación de la marca, pues, debemos evaluar puntos importantes, tendencias de moda en el país donde nos encontramos o donde vamos a promover esa marca, cómo lucen allí las mujeres los accesorios, qué estilo les gusta, qué es lo que predomina, cuál es el color, el metal, el modelo, si son más enfocadas al estilo minimalista, si son más de estilos más contemporáneos, pues, debemos enfocar eso. No empiecen a hacer marcas sin enfoque y sin estilo de diseño. No se adapten a realizar todo tipo de diseño porque esté de moda, porque van a perder su enfoque, las van a ver como el de todito y aparte de eso, pues, siempre van a querer buscarlas a ustedes para que replique lo que ya está de moda porque ustedes simplemente a lo mejor manejan más precios más accesibles o porque ven que no hay un estilo claro y están viendo que ustedes, pues, hacen de todo. De ahí ya pierden un desenfoque de su marca, no hay un ADN, no hay una coherencia, no hay una buena comunicación, sino que hay un carnaval, como yo le llamo, y estamos viendo, pues, de todo un poco. Esta es la parte más importante, enfocarnos en proyectar cómo queremos hacer la marca, cómo es el estilo de diseño y cuál va a ser la estructura, bien sea joyería, bisutería, o si vamos a comprarlo, pues, la calidad es sumamente importante. Va a enfoque a si lo hacemos o lo compramos. Calidad del producto, que eso nos sea punto a favor de la marca en el momento de la venta, pues, nos reconozcan por calidad, por lo que mostramos, por la historia que contamos. Entonces, todo esto es parte fundamental a la hora de crear una marca. Chicas, la identidad visual es mucho más que el logo. Por favor, busquen trabajar con un profesional que pueda diseñar ese logo, que utilice paletas de colores cálidos, nada de colores tan saturados, tan llamativos, que pueden ser un poquito de... Lo que pueden traer es rechazo con su marca, rechazo con el momento de entrar a ver su cuenta, su página web. Traten de buscar colores más cálidos, tonos mucho más suaves. Trabájenlo directamente con un diseñador gráfico, que va a ser el estilista de la marca. Ellos mejor que nadie, pues, saben cómo crear esta identidad visual. Les van a poder dar recomendaciones, les van a poder dar un estilo y ejemplos con diferentes logos para que ustedes decidan. La tipografía también importante, que sea elegible, que sea clara, que en el momento que su logo esté presente en cualquier plataforma, sea identificado con claridad. ¿A quién le vamos a vender? Ese cliente ideal, que muchas veces lo digo, lo repito por todos mis canales y no lo entendemos. Bien. El que mucho abarca, poco aprieta. Con esto me voy a referir de nuevo a definir un estilo de diseño, porque cuando somos muy generales, pues abarcamos demasiado y no enfocamos, no tenemos un foco claro. Hay que saber en qué sector o en qué nicho de mercado está ese cliente y ser líder en ese grupo en específico. Y vamos a hablar de ejemplos, pero ahora mismo quiero que entiendan que crear un cliente ideal es una parte fundamental de una marca de accesorios y de cualquier negocio. ¿Cuántos años tiene ese cliente? Es un cliente ficticio que creamos que de esa manera vamos a poder entender cómo vamos a distribuir nuestro contenido y nuestras estrategias y de qué manera vamos a hablar y comunicarnos con esa persona. Esta persona tiene entre 22 y 45 años. Un ejemplo. ¿Prefiere los accesorios dorados o plateados? ¿Cuál es el estilo de diseño? Acá lo vuelvo y lo repito. ¿Tiene un estilo urbano? ¿Tiene un estilo clásico? ¿Tiene un estilo elegante? ¿Le gusta el estilo rockera? ¿Es un estilo bohemia? Ahí definimos y ya acá le doy ejemplos para que ustedes definan su estilo de diseño. ¿En su tiempo libre qué hace? Lee, va al gimnasio, cine, spa, compras. Su estilo de diseño es minimalista, mineral, contemporánea o artesanal y otros temas en común. Maquillaje, entretenimiento, frases motivadoras y seguía diferentes bloggers. Con esta estructura nosotros podemos ya de aquí sacar de qué manera vamos a generar contenido de valor que muchas veces no entendemos cuál es ese contenido de valor que debe generar una marca de accesorio. ¿Sabemos que le gusta el maquillaje? Bueno, vamos a hacer un contenido enfocado a bien sea cómo usar el maquillaje, luego cómo se usan las prendas después que hacemos este maquillaje fancy ya aquí tenemos un contenido de valor. ¿Le gusta el entretenimiento? Pues vamos a hacer la marca que tenga cierta chispa, sea algo creativa y tenga un poco de humor. ¿Le gustan las frases motivadoras? Pues en nuestro tablero el contenido, uno de los contenidos que vamos a promover es que va a haber una frase ahí motivadora que pueda conectar con esa cliente ideal. Sigue bloggers, bueno, vamos a adaptar estilos y fotografías a modo blogger para que conecte con esta marca. Y ya aquí tenemos un panorama de contenido de valor que nos va a permitir comunicarnos con este cliente ideal. ¿Su estilo de diseño es minimalista? Pues sabemos que debemos enfocarnos únicamente a ese estilo y no empezar a llegar a diferentes estilos. Bueno, vamos a hacer, mostrar cuál es nuestro libro favorito, vamos a hacer unas que otras fotos donde podamos enfocar libros de crecimiento personal o el libro que a ustedes les guste recomendar. entonces ya aquí estamos generando otro contenido de valor y le estamos hablando a ese cliente con algo más cercano, algo de cero ventas. Si no, mira lo que te estoy dando a cambio, te estoy enseñando tics de maquillaje, te estoy enseñando tics de cómo lucir los accesorios o cómo lucir dependiendo la prenda que uses. ¿Le gusta ir al cine? Podemos hacer recomendaciones de alguna película, podemos hablar o hacer algún video creativo que les voy a mostrar los ejemplos porque me encanta hablar con ejemplos de ese video, de ese tema y llevarlo al humor y dejar ser esa marca catálogo de accesorios que es lo que siempre se ha visto con las marcas de accesorios. ¿Le gusta ir al spa? Pues obviamente todas las mujeres nos gusta arreglarnos, hacernos las uñas, hacernos el cabello, en fin. Bueno, voy a recomendarle algún producto que puedo dejar, que estoy usando, bien sea para el cuidado del cabello, para el cuidado de mi piel, en fin. Aquí tenemos un abanico de información donde podemos apoyarnos para la construcción de contenido de valor. Y aquí es donde yo me gusta que lo puedan entender porque cuando yo hablo del contenido de valor no me entiende. En las asesorías soy específica porque me gusta que en las asesorías hacerlo de manera presencial y en vivo porque no todas mantienen un mismo esquema o tienen un mismo nicho o tienen un mismo enfoque. Acá yo les hablo en general pero cada una de ustedes tiene un enfoque diferente. Hay una que a lo mejor se está enfocando a un estilo de diseño religioso pues hace escapularios que ya he tenido una asesoría con chicas que hace escapularios. Tengo otra chica que se enfoca al tema de sostenibilidad la sollería sostenible el reciclable y todo este tema entonces hay que adaptarnos a ese nicho cómo se comporta esa persona que le gusta el vegetariano el veganismo todo este tema y así diferentes marcas con diferente estilo que las debemos tratar diferente pero ya acá les doy un pantallazo de algo general para que ustedes entiendan y lo adapten a su nicho. Y aquí es donde viene la investigación de mercado. Tenemos que primero hacer una investigación saber si eso que nosotros tenemos pensado encaja en esa sociedad encaja en ese nicho cuáles son las ventajas las desventajas cuáles son las oportunidades entonces aquí esto es sumamente importante vamos a ir a una aplicación que yo utilizo para que podamos ver una herramienta que yo utilizo de Google Google Trends que es para descubrir qué está buscando el mundo cuáles son las interacciones que se están haciendo ahora mismo pues si se fijan entonces ahora todo está en relación a noticias del coronavirus en España acá tenemos pues un montón de búsquedas relacionadas pero yo voy a buscar acá con un término de búsqueda voy a colocar anillos dorados en la búsqueda y acá me aparece pues unas estadísticas de cómo ha sido la búsqueda fíjense tiene picos altos está un poco estática después volvió a subir en la búsqueda y cómo se comporta esa búsqueda en estos periodos pues en el periodo de los últimos 12 meses pero también lo podemos buscar en los últimos 7 días un ejemplo como el tema de coronavirus pues ha ido decayendo pero vamos a poner en los últimos 90 días a ver qué nos aparece fíjense hay mayor búsqueda y estas palabras claves son importantes porque cuando hacemos publicidad también en Google pues con estas palabras claves podemos identificar qué es lo que más tiene relevancia acá tenemos el país podemos descolocar acá el país de cómo por ejemplo vamos a colocar México un ejemplo no hay búsquedas vamos a colocar en los últimos 12 meses tampoco hay búsquedas vamos a colocar solo anillos a ver esas son palabras que tenemos que ir jugando con ellas fíjense acá también tenemos una búsqueda el comportamiento acá tenemos pues las regiones donde más hacen esa búsqueda Estado de México Michoacán temas relacionados consultas relacionadas entonces acá vamos a ver vamos a colocar accesorios a ver qué nos aparece tenemos acá más búsquedas accesorios de moda 2019 accesorios Versa 2020 bien acá vamos viendo y vamos a colocar por ejemplo collares collares artesanales mexicanos collares personalizados collares 2019 estos términos de búsquedas también nos permiten en la página web poder posicionarlas por keywords por palabras claves entonces esta herramienta yo la sugiero en el momento que necesitamos hacer pues nuestra investigación de mercado saber cómo se está comportando el mercado y cómo tenemos que nosotros usar esto en base a nuestro proyecto para apoyarnos y pues tener mayor relevancia cuantas piezas debo comprar o cuantas piezas debo fabricar esto también va a depender de lo que ustedes quieran diseñar o quieran tener dentro de su línea de accesorios van a enfocarse a tener pues una variedad de anillos una variedad de pendientes una variedad de barzaletes una variedad de collares entonces cuál es mi recomendación cuando estamos empezando con un presupuesto pues bien limitado y tenemos que testear porque no sabemos nosotros estamos haciendo un diseño que obviamente en base a nuestra investigación está dentro de esas tendencias y de cómo se mueve ese mercado pero tenemos que testear si esa pieza pues cuánta cuánto va a gustar si va a marcar o va a impactar a esa persona entonces tenemos que hacer un testeo yo recomiendo que si vamos a trabajar y diseñar anillos pues lo ideal es tener una variedad y hacer cinco tipos de diseños de anillos variados entonces de esos cinco aparte vamos a tener de cada uno tres cuatro o cinco en esto dependiendo pues también la inversión que ustedes tengan esto cuando estamos hablando de inversiones limitadas cuando hablamos de inversiones grandes pues debemos calcular en medio de esa inversión grande que vamos a hacer muchísima publicidad vamos a salir hasta en la sopa pues tenemos que tener una cantidad en stock suficiente para poder dar vasto o sea poder llegar y si entran miles de personas a tu página web pues tener disponible esa cantidad de piezas que se van a empezar a comercializar entonces les voy a dejar una tabla al final de esto para que se la puedan descargar que he diseñado donde ustedes dependiendo cada diseño bien sea anillo collares ustedes van a colocar pues el código para identificarlo por código pues tener un orden de su trabajo luego pues el modelo bueno un anillo que va a tener un nombre a mí me encanta colocarle nombre a cada una de las piezas porque se vuelve más personalizado le creas un poquito de personalidad a la marca y le das un toque diferente entonces vas a colocar ahí y la cantidad que tengas y al final pues el total de toda la mercancía que vas a tener disponible para que podamos entender cuando sabemos quién es nuestro cliente potencial a quién le vamos a vender y ya sabemos bien toda esa estructura estamos ya clarísimas con este tema pues veamos este ejemplo en esta imagen estamos viendo que la foto lo que tiene como protagonista es el brazalete bónica también bueno hay elementos que acompañan en la foto y esos elementos están en la narrativa del texto ella tiene un lenguaje bastante cercano y la manera en como ella hace sus sus redacciones el copy que mantiene es muy amigable es como si le estuviera hablando a una amiga virtual ahí ella está hablando de que hay alguien en la sala hace una pregunta hemos bajado por flor hemos bajado con flores hemos tomado unas tortillitas un café y bueno deja todo ya hay como lo que está sucediendo de vacaciones la felicidad del desayuno en fin también tiene una personalidad donde ella ha creado unos diferentes hashtags donde ella tiene el apartamento to be bonica eres muy bonica y eso le ha creado pues una personalidad bastante marcada y la manera en como ella se está comunicando tan cercana y amigable en ningún momento deja en el texto ve a mi página web y cómprame o compra el brazaleto bonica o lo puedes conseguir disponible en mi página web en ningún momento lo menciona solamente hace un copy hace una foto donde hay elementos que puedan conectar y el protagonista es el el brazalete y aquí ella en su foto no está indicando ventas no está indicando vayan y cómprame pero sin indicarlo ya ella está vendiendo porque ahí ha fidelizado con esa persona que se ha conectado con todas estas personas que han dejado esa que han tenido esa conexión referente referente a lo que ella está hablando en el texto a sus amigas virtuales y lo que transmite la imagen y ya ella aquí ha fidelizado que sin necesidad de decir cómprame ya le están comprando porque hay una conexión y hay una fidelización que es parte clave de una marca interactuando la media es de 21 minutos lo hablan los investigadores y es una red social donde vamos a tener grandes oportunidades con nuestra marca potenciar con nuestro contenido y llegar a muchas más personas hay un 70% de compras a través del móvil y donde los usuarios están navegando y se encuentran con marcas anunciándose con publicidad y desliza hacia arriba ver ver más ir a comprar y los llevan directamente pues a ese comer para que puedan conocer esos productos que están vendiendo teniendo una publicidad bastante creativa que pueda conectarlo y así poder convertirlos y que hagan millones de marcas que se están anunciando en esta plataforma que constantemente están haciendo publicidad y es porque Instagram es una red social demasiado gigante y te da muchísimas ventajas con su segmentación con el comportamiento de cómo la manera en cómo ellos validan el comportamiento de las personas pues desde allí tienen diferentes estrategias para anunciarte y tú puedas tener los objetivos deseados Instagram es una de las redes sociales donde más interactúan y ahí nos podemos ayudar a retroalimentarnos para generar pues contenido y tener mucho más alcance con esta plataforma primero que nada debemos tener un perfil de empresa lo que vamos a hacer es ir a nuestro Instagram les voy a mostrar desde mi Instagram personal vamos directamente al Instagram en la parte superior del lado derecho están las tres rayitas que es para vamos a ir a configuración luego a cuenta cambiar a cuenta profesional una vez que cambiamos a cuenta profesional tenemos estas opciones que son nuevas creador que es para el que crea contenido artistas influyentes empresa mi recomendación es que se transformen a empresa vamos a empresa le damos la bienvenida pues vamos a continuar obtener información llegar más clientes estas todas son las opciones como los beneficios que vamos a tener al momento de transformar nuestra cuenta a empresa continuamos vamos a seleccionar una categoría pues vamos a colocar aquí yo voy a dejar esta ya que es mi cuenta personal y dejo como blog personal siguiente esto recuerden que se va a vincular con nuestra cuenta de facebook ya lo debemos tener conectado acá está la información de contacto debemos revisar esta información de contacto agregamos los datos que necesitemos agregar y debemos elegir una página dice bueno conectar con facebook que página vamos a elegir yo hasta ahora pues no voy a elegir ninguna lo dejamos hasta aquí acá tengo ya mis dos páginas la de la línea accesorios y la de mi marca personal entonces elegimos una de ellas y listo ya quedaría esto vinculado la importancia de tener una cuenta vinculada con nuestra fanpage y tener una cuenta empresas porque en el momento que instagram compra facebook compra instagram y se fusiona facebook integra herramientas en instagram como estadísticas que nos permiten conocer que días mejor se tienen mayor interacción o tienen más visibilidad y alcance en nuestras publicaciones la obra y un montón de temas que nos ayudan a poder conocer mejor el comportamiento de nuestros seguidores cuando tenemos una cuenta de empresa también nos permite optimizar nuestro perfil y hacer publicidad la publicidad no la vamos a hacer desde el móvil con la cuenta de instagram en el botoncito que dice promocionar no lo debemos hacer desde el administrador de empresas del business manager de facebook porque es ahí la herramienta que nos va a permitir hacer una mejor segmentación y tener mejores estrategias y objetivos al momento de hacer esa publicidad por eso muchas veces cuando me dicen que hacen publicidad de instagram y no tienen no tienen resultados es porque no lo deben hacer desde allí vamos a conocer cómo optimizar nuestro perfil nuestra biografía y la mejor manera el nombre de la cuenta pues obviamente debemos ubicarlo en la parte superior y aparte tenemos que colocar una palabra clave que nos permita estar posicionados en el buscador también es importante que indiquemos qué hacemos bien sea el eslogan de qué hablamos y qué ofrecemos pues hablamos de es una marca de joyería de plata ley 925 una joya que puede hacerte sentir única se hacen envíos internacionales envíos gratis a España y también dejamos un llamado a la acción que es compras y el link girlo a la página web me encanta usar emojis en la biografía porque nos da esa impresión para llamar un poquito más la atención y le da un toque más estético luego vamos a pasar a lo que es la optimización de tus publicaciones vamos a buscar y a mí esta parte de optimización de publicaciones geolocalizador nos permite pues llegar a esa a ese nicho en ese país donde nos vamos a promover bueno acá yo tengo España he dejado ya un copy y acá bueno ya podemos llegar a ese nicho en esa masa pues dirigidos en ese país para poder tener un mayor alcance esta parte es sumamente importante que lo tomen en cuenta como X para incluirlo en su creación de la marca que es los cover o resumen los destacados de esa marca esta parte que es los destacados tienen una función en las empresas en las marcas de empresas y creadores aquí tenemos que dejar por eso se llaman destacados un resumen de lo que ofrece la marca de lo que muestra y de lo que ha venido realizando si promovemos temas de contenido de valor de outfit capturas influencer la tienda pues mostrar la tienda favoritos envíos el detrás de la cámara que es el taller y así un montón de destacados que sería el resumen de lo que está ofreciendo la marca bueno si tenemos concursos el estudio el conóceme que es la diseñadora o la persona la creadora de esta marca que está detrás conocer cómo es el empaque porque una vez que la persona aterrice el tráfico frío que aterrice en tu página se va a conectar primero la estética que tenga la página y la manera en como esté todo armónico claro y los colores que mantenga esa conexión va a ser inmediata luego mantengo un mismo filtro en todas mis publicaciones tengo un mismo filtro y hay una coherencia y una paleta de colores que mantiene pues coherencia a todo lo que he ido publicando para no tener montón de colores que puedan saturar la marca y no permita que tenga esta herramienta que nos va a permitir crear redactar nuestro copy y poder tener el espacio que no a veces muchas veces cuando lo hacemos desde instagram pues por defecto nos nos pega todo nos deja así y no hay espacios y se ve muy feo estéticamente se ve muy feo con esta herramienta que descubrí podemos realizar ese copy acá redactamos hacemos nuestro nuestro copy lo que vamos a hablar en ese post acá les dejo las etiquetas con las que uso y luego lo podemos copiar copiamos esto también nos permite nos dice cuántos caracteres les tenemos para instagram linkedin y facebook por acá tenemos emojis no hay muchos pero les voy a dar otra herramienta que les va a permitir tener muchos más emojis para hacerlos esto es para hacerlo desde un computador chicas es una manera de agilizar el proceso porque ya les voy a mostrar otra herramienta para ustedes poder distribuir sus contenidos y hacer una planificación es lo que siempre recomiendo planifiquemos un contenido de una semana de un mes de 15 días luego tenemos esta herramienta que les voy a están viendo justamente acá que es demoji vamos a buscar es una extensión de google vamos a buscar la extensión es una extensión de google de emojis una vez que ustedes entran a la extensión la pueden la pueden instalar en su ordenador en su computadora y ya lo tiene le va a aparecer en la barra de favoritos le va a aparecer esta extensión tal como yo lo veo acá y ustedes escogen el emoji pero tenemos acá los emojis acá están los que yo más utilizo y lo puedo copiar una vez lo copio me voy acá y lo pego y lo tenemos allí control B y lo pego esta herramienta nos permite eso mantener los espacios en muchas de mis publicaciones cuando lo hacía desde Instagram lo que hacía es que iba colocando un puntito para dejar esos espacios y se ve muy feo esto se ve mucho más limpio al momento de de crear ese copy luego vamos a ir a otra aplicación que es esta que es el estudio de creadores de Facebook también es un administrador creator estudio de Facebook para nosotros empezar a distribuir desde aquí nuestras publicaciones y vemos las estadísticas los videos que hemos publicado todo el contenido los anuncios por secuencia las historias los IGTV no hay IGTV entonces que vamos a hacer desde acá podemos ver absolutamente todo y lo podemos distribuir desde acá este es nuestro planificador vamos a crear la publicación vamos a decir que va para el fix de Instagram o una IGTV pues fix de Instagram este es más que todo para el fix para poderlo planificar vamos a copiar lo que hemos ya redactado cuál es ese copy que vamos a mostrar y luego vamos a venir acá lo vamos a pegar fíjense acá lo podemos pegar también tenemos acá más emojis acá hay mucha más variedad que la que ofrece Instagram que es la misma de Whatsapp ya que es el mismo y acá podemos agregar directamente también nos dice si lo queremos publicar en Facebook también pues sí lo vamos a publicar en Facebook tenemos que agregar el contenido vamos a agregar un archivo lo vamos a subir lo hemos subido acá este es un ejemplo pues nos permite que podemos cortarla si la queremos así así bien por defecto pues el formato cuadrado también nos permite etiquetar miren podemos etiquetar personas autoetiquetarnos por si pues esto está dentro del buscador también es una buena estrategia que aplico para que nos puedan una vez que vean la foto les ha gustado la foto pues al tocarla vayan directamente al creador bien tenemos acá todo esto agregar ubicación podemos colocar acá pues España colocamos España que también se publique o también lo podemos programar miren las opciones que tenemos acá podemos programar todo nuestro contenido mensual semanal quincenal como ustedes lo deseen entonces lo dejamos para que también se publique en Facebook y lo podemos guardar como borrador publicar ahora mismo que no lo voy a hacer o programar programamos ese contenido vamos a ver como lo programamos nos permite acá nos dice la fecha la fecha que queremos que se programe va a ser el 27 un ejemplo a la hora que queremos que se suba y esto acá me encanta porque yo estoy en España y la mayoría de las personas que me siguen son de Latinoamérica pero con mi marca personal con mi marca de accesorio tengo de España y bueno los que me siguen de marca personal también muchas veces vienen a mi marca de joyería para ver como yo llevo la marca pero esto a mí me encanta porque yo a veces tengo que publicar muy tarde en España una o dos de la mañana para que pueda tener interacción y me puedan ver esas personas que me siguen de Latinoamérica entonces ya yo dejo esto programado fíjense la ventaja que tengo yo acá y que les estoy ofreciendo esta herramienta que me ha encantado y es de Facebook o sea que Facebook y Instagram son los mismos y no nos van a penalizar por eso porque muchas veces aplicaciones que teníamos que usar para planificación que eran externas a Instagram cuando las vinculábamos pues teníamos cierta penalización porque bueno bajaba la interacción porque Instagram no permitía que esas esas aplicaciones se integraran con Instagram y bueno tenían ahí un tema de competencia pero esta es la ventaja que yo tengo al momento de poder distribuir mi contenido y lo único que no podemos subir es las historias pero nos permite subir al feed bien sea videos carrusel e Instagram TV entonces acá cuando subimos el Instagram TV también te dice que si lo quieres compartir en el feed obviamente lo queremos compartir en el Instagram y acá subimos el archivo acá hacemos el título le hacemos la descripción y listo chicos acá dejamos todo ya planificado y nos olvidamos por unos días de que hoy tengo que publicar hasta la hora otra herramienta que no puede faltar es esta donde yo lo que hago es distribuir el contenido cuando me preguntan ¿cómo hago para que el feed de mi Instagram tenga un orden? bien yo subo acá las imágenes y puedo cambiarlas si se fijan puedo cambiar estas imágenes y voy ordenando cómo quiero que se vean esas imágenes cómo veo que se ven que están mejor de qué manera entonces cuando hago planificación de contenido acá puedo borrar planifico planifico el contenido dejo cómo debo ordenar mis imágenes desde acá y veo cuáles son las que están mejor cómo sería el orden también tenemos una ventaja de que nos da estadísticas esto yo no lo miro mucho pero hay una parte que me ha gustado bastante que es el tema de las etiquetas que me dice cuáles han sido las etiquetas que han tenido más tráfico las que yo he usado que me han dejado más tráfico entonces acá podemos ver un detalle de lo también de los comentarios live del post miren acá tenemos como el mejor de todos todo esto desde esta aplicación no distribuyo ningún contenido porque como les digo instagram es un poco es bastante celoso con su con su plataforma y preferiblemente hacerlo desde el facebook crea facebook studio el que les he mostrado porque desde acá instagram pues nos penaliza y no es lo ideal yo lo único que hago es desde acá subir las imágenes subo imágenes puedo hacer un orden de cómo quiero que se vean mis publicaciones en el momento que estoy ya organizando mi planificación bueno quiero que estas fotos esta quede en el centro esta el video lo quiero en el centro quiero acá dejo de seleccionar esta y lo quiero acá bien entonces allí ya yo voy distribuyendo mi contenido y ven lo fácil que es no no lo